No es cierto, dime que al mentir yo no es tu estilo ¿Qué es lo que he hecho? Nunca he sido el tipo que deja a alguien verme Amor, dime que no es verdad, que tan solo querías bromear Y nada tiene que cambiar, no quisiste decirte Te amo, te amo, quisiera no amarte Envelo con los ojos rojos ¿Qué es lo que nos dañando? No